bueno bueno lo voy a la casa que mi madre marlon y mochen mami Tío Brava dijo aquí No hay una cara blanca, no sé de color ¿Por qué no le gusta? No sé de color No, no, es un trabajo, no lo bañes No lo bañes No lo bañes Jett, eso es verdad ¡Aquí, Jett, es el secreto! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Siéntate 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 Permiso, permiso El tronco de la familia ¿Cuánto vas sin el tronco de la familia? ¿Tú lo quieres, sí o no? ¡Ey, hijo mío! ¿Pero si tú lo quieres? ¡Ey, hijo mío! ¡Que se muera! ¡Ey, diablo! ¡Mire! ¿Y cómo? ¡Puede ser quien sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llámalo, papi, llámalo! ¡No suena el tema! ¡Dice mi sobrino, papi, llámalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Ay, Dios mío, mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Me va de mí! ¡Me va de mí! ¡Gracias! ¡Sigue hablando ahí! ¡Usa la especial para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Dálo así mismo! ¡No lo cogiste! ¡Un, dos, tres! ¡Papará, papá! ¡Papará, papá! ¡Papará, papá! ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Lo fuimos! ¡Dió la vuelta! ¡Dió lo que es grande! ¡Así es la palabra! ¡Dió la vuelta! ¡Dió! ¡Tú eres grande! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Qué proyecto es tuyo, mi Dios! ¡Vamos! Primeramente, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para cualquier hora que... Tú como fanático de este video... ¡Sí! Aquí estaremos hablando hoy de lo que dijo Tío Rada, que no quiere gallo aquí, en este patio. Aquí está ahora debatiendo un poquito ese tema con... ¿Con quién? Con la Carolina aquí. Aquí hablar de debatir, que con no hay duda, aquí nadie me impide... Bueno, lo voy a la casa, ¿ok? Mi madre, Marlon y Mochen... Perdón... Escorta eso, a mí me gusta que ven eso... José... Mi tío... No le des ni eso, que se rebosa conmigo... ¡Voy a mirar esto, amigo! Yo voy a decir así mismo, así mismo... ¡No! Porque yo lo voy a ver y se ponía en el bote conmigo... No, porque tú... Se me zafó, porque tú sabes... ¡Entiende, entiende, entiende! ¡Habla! ¡No me estoy dando! ¡Quiero que te pase a ti! Esto fue de verdad que lo he visto, eso... Y di lo que se rebosa con este debate, ¿en serio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya... Suelta el tema, ¿cómo es? Sí, pero yo estaba llegando a... Yo estaba llegando a creer que era de más edad... Yo estaba llegando a creer que era de más edad... ¡Mami! ¡Tío Hrada dijo aquí! ¡Tío Hrada! ¡Tío Hrada blanca! ¡Hola! ¡Que no sé de color! ¿Por qué no le gusta? ¡No sé de color! ¡No sé de color! ¡No sé de color! ¡No lo bañes! 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 ¡Tienes que dañar! ¡Un beso! ¡No hiciste de представitaria! ¡Y voy con tío Hrada! ¡No queremos gallo adquirir con tío Hrada! ¡No creая que era el coquetón, eso se va a creer que fuera la boca! ¡ ese niño para acá ay dios mi mamá la mamá suerte el tema no quiere no quiere ningún tipo de animales en este espacio que no se ve a la carne de tanta salsa eso está caliente no puede ser otras cosas por eso no me va a tirar 3 grados no tampoco tienes el corazón que se va a comer yo no quiero los gallos aquí. Míralo ahí la prueba. Méteme tanto por ahí en esta casa, que ahí había unos pollitos y ya no están ahí. Voy a leer el santo con él. ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué santo! Pero es de Dios por el tequilo. ¡Ahí la taza! ¡Oye, suerte, suerte! ¡Eh! 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 ¡Siéntate, siéntate! ¡Que Dios desprende el diablo! ¡Que te siente! ¡Que Dios desprende el diablo! ¡Que Dios desprende el diablo! ¡Siéntate! ¡Mi loco! ¡Mentira del diablo! ¡Siéntate! ¡Mi loco! ¡Mentira del diablo! Suerte, te voy a ir más duro, porque tú viste la vimos, que esto es de Dios, y este proyecto de Dios, y aquí, el único santo que se llama Jesucristo, que para el día. Te voy a ir más duro, y tú juegues con taza, pero. ¡Ay, por ahí! ¡Bruja de maja! ¡Ya, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Tú lo juro, amigo! ¡No voy a jurar! ¡Que la Biblia dice que tú sí se asistió! ¡Siéntate! Acaba de llegar el tío Jada, bueno, hay problema. ¡Es que es Dios! ¡Hay problema! ¡Ve acá, tío Jada! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! Se me sale un juego y me en la verdad, pues, se me sale un juego, que yo me en la verdad. ¡Si, si! ¡Si, si, si! ¡Siéntate, siéntate! ¡Si, si! ¡Dio already! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¡No fue yo! ¡Que se sienten! ¡Dio mío! ¡Pero tú escúchame lo que ellos! ¡Pero tú es ese diablo! Yo estoy escuchando que, como yo le dije a Pecosón, no fue el equipo mío, fue el que lo es Jesucristo y dijo, ah, Juan Pablo, porque está hablando de que de San... ¿Sueve este tema? ¡Y esto es verdad! ¡No, pero para mí no es... ¡Aquí lo es Jesucristo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Dónde la que estaba! ¡Peniso! ¡Ahí! ¡Ponte aquí! ¡Dámoslo! ¡Ya está bien! ¡Ponte aquí! ¡A ver esa silla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! Aquí estamos debatiendo un tema. Tú dijiste que tú no querías gallo aquí. No, que no quieres. Que tú no querías ni mal aquí en esta casa. Tú lo querías que veníamos a recoger tu estancia. A ver, cojete su baila. ¿Qué tú dijiste que tu proyecto de vio? Vamos con el espacio que le hagamos. Vamos a hacer un teatro aquí. Con los fanáticos. Ahí. Y nosotros lo grabamos allá. Cuando estemos aquí. ¡Cállate! Me voy de aquí. El gallo tuyo es grande. Allá arriba. Él lo está respetando los gallos. Y no ha dicho nada. Los rejones. ¿A quién es esa moneda? A la sucurrencia. No. No. Eso. Mira cómo estamos fanáticos. Coge los paloños. Coge los paloños. Coge los paloños. Y uno puse la bichuela. Porque también tenemos que hacer la bichuela. Cuando dices de las sucurrencias. De las sucurrencias. No di que di que de la casa. Oye, mujer. ¿Sabes qué? Mañana vamos a pasar para el río. Que me vio primeramente. Mi sobrino. Tama tico. Vamos de. Nos vamos de pasadillas. En Paramilas. Para el río. Haganos. Capuchones. Y. Capuchones de osos. Y. 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 Las mujeres. Las mujeres de mi barrio. No se bañan en la piscina. Porque les puede salir. La piraña submarina. La piraña submarina. ¿Cuál es la piraña submarina? ¿Cuál es la piraña submarina? La. 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 No bañes eso. Que tú ajeno. Siéntate. Siéntate. Señores. Miren. Ando con una. 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 Señores. Este tema de los gallos. Lo vamos a debatir en el juicio. Con todos los muchachos aquí. Porque esto hay que debatirlo. Bien. Porque ese tema. ¿Tú estás de acuerdo con que los gallos estén aquí? ¿Quién? ¿Verdad que no? No, no, no. ¿Y tú? ¿Verdad que sí? ¿Tú estás de acuerdo? Ve. Ve como que yo estoy manteniendo el patio. Siéntate. 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 Necesito un daño. Oye. Lo están cogiendo a chiste a la baña de los gallos. A chiste no. Porque si tú quieres. Que si tú. Que si tú. Que si tú quieres que los gallos estén aquí. Tres. ¿Tú quieres que los gallos estén aquí? Ah, porque hay que. Ah, ya. Ese tema lo vamos a debatir. Dice Mario. Es la tremenda. Espérate. Es la tremenda. Es la tremenda corte. No se le da el mantenimiento que yo necesito. Porque no, no. Porque más arriba y allá arriba es una realidad. ¿Verdad? Yo estoy diciendo que tú me despues tú. Porque te estoy viviendo. Porque tú hablas mucha mierda. Mira. Y yo te tengo que evitar el problema contigo. Tú ves que nos estamos de loco. Él no está diciendo nada malo. Tú estás todo mejor cuidado. Porque allá tú estás durando más tiempo. Oye. Yo te voy a decir. Te pregunto. Yo te voy a decir. ¿Quién es que está ahí? ¡Ciérren las puertas! ¡Coño! Esto es el cuincho. Sebastián. Te voy a comer chichado. Porque estás flaco. No me voy a decir contigo. Ella no entiende. Estás de los tallazos. Para que se van iguales. Para que se van iguales. Un pueblo que te den los hermanazos. Oye. Vamos a hacer un juego aquí. Ahora. Vamos a jugar. A que sí. Y a que no. Le vamos a hacer preguntas. Pero no. Tú no puedes decir. Ni que sí ni que no. Usted no va a contestar. Yo no comprendo. No, no, no es así. Pero escucha. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Que no. Mira como el juego. Atiende, papi. Es tu mariconería. Ya, pero atiende. ¡Pero ponte bien! ¡Coño! Ya, ya. Atiende. Mira. Mira como el juego. Oye, es lo siguiente. El juego se trata. Pregunta. Si tú dices que sí. O dices que no. Yo te doy un fuertazo con esto. Y si tú dices que sí. O dices que no. Yo te doy otro fuertazo con esto. Ah, pues como quiero un pie. No puedes decir que no. Ni que sí. Tienes que decir otra cosa. Pero no. Ni que no. Me encuentre. Me encuentre. Pero tienen que responder. Por eso. Oíste. Ese es el juego. Oíste. No puedes decir ni que sí ni que no. Pregunta para Teogener. ¿A ti te gustan los gallos? Ya, bro. Qué difícil. Para pusiste. Qué difícil para pusiste. Claro. ¿Por qué te gustan los gallos? Es. Mi hobby. Es tu hobby. Es tu hobby. Tanto las para dar la palabra. Es lo que es verdad. Yo� te hago la granada. Qué duro. ¿Te ha gustado el arroz, Titiaba nada? No , responde. Por la reponda nada. ' Más que comer. Me gusta más que comer. ¿Te gusta el arroz? Me gusta más que comer TV. Te gusta los gallos? Más que TV. Más que TV. Y el arroz. ¿Te gusta el arroz? ¡El arroz! De aperitivo. De aperitivo. De aperitivo. con palabras de sabiduría esa palabra dios poderoso dentro de una ciudad llamada sodoma y gomorra porque porque en aquel tiempo había tanta corrupción entre los hombres que no puede decir en inglés no puede decirlo ni en inglés ni en español pero no lo aclaraste no puede decir yes ni yes porque me está engañando no puede decir que sí ni que no me va a meter medio yo soy un pariguayo cuál es la palabra que tú no puedes decir ni que sí ni que no ahí lo dijiste no ves ustedes ven que subieron un aposador yo soy aposador anda yo caí solito suelta eso me está duro con esta vaina te lo prometo busco un burro que te mete el que eso tú me lo promete a mí eh tío es de freír o de comer galletitas en galletitas en galletitas en galletitas y ¿te gusta andar contra cabalas? había tanta corrupción que dios de tu dios ciudad es verdad ya te lo respondiste bien dios todopoderoso tú le vas a dar un guay pey no te vas a dar aconsejalo 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 siéntate 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 si ustedes fuera de él esto parece un chibu un chibu esto parece un feto esto parece un feto y yo te vas a dar un guay pey pero yo voy a matar él hay pedito si hay quiere que te vaya junto con él te quiere ir junto con él siéntate 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 guau apégate uno apégate uno apégate uno pégate uno yo te quiero tío 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 si te gusta el gramo siéntate 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 bueno pues si tú no digo tú eres presidente a mi no me la resaca a mi no me la resaca oye tío ¿te gusta el gramo? claro uuuu ¿Te gusta Laura? Si te gusta Laura No ¿Para que te lo va a meter con ti? ¿Me lo va a meter entonces? No No Eso es la cuerda Eso te llena de cuerda Eso te llena de cuerda Si Loco mira Es rabioso salen ¿Esto te llena de mierda? Si ¿Cuál chico usted me? Suelta ya Como otra galleta Mira ya ya Otro juego Arruzado el coño Siéntate 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 Me está a ver la cabeza Ojalá que veis Por eso te va a ver la cabeza ¡Pero que coño! ¡Coño! Vas a ver y ya va a Ya 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 déjalo No déjalo Eso me tiene caco picante Siéntate Siéntate Pero eso no te puede tener caco picante Tú te quiero decir que eso te tiene miedo ¡Sí! ¡Me voy! ¡Me estoy dando la idea! ¡Me lo tiro! ¡Me lo estás tirando! ¿Cuánto va la cosa? Siéntate 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 Páralo ahí ¡Páralo! ¡Páralo! Dice mi sobrino Dice mi sobrino Dice mi sobrino Iban 15 Así me rio Yeli Le cayó a traer al 15 Este 15 en la lobby ¿Y Iban 15 era? ¿Y Iban 15 era? ¿Y Iban 15 era? Claro ¿Sabes la madre? Me la dame conmigo Tú quieres mucho a tu madre ¿Eh? Ella tiene que querer a mi mami ¿Tú quieres? Si tú la quieres mucho Esta claro Porque ella es mi madre ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Páralo! Y tú Tú quieres mucho a tu madre a luego forever, por siempre y a tu mujer si no la quieres ahí a tu no la quieres y a tu nieto si no la quieres yo aguanto 20 macanazos yo lo amo, lo quiero si, TODO Dalmon, mi nieto diamante, rey de y a tu hijo me a veces vengan a tu madre y a tu madre y a tu madre y a tu madre mañana vamos para el río mañana vamos para el río mañana a celebrar el año de mi bebé ve 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 diga que se te quieto mucho menos que se te quieto No te metes gallinas, ni a mi me aceita eso Siéntate, siéntate, siéntate Entonces tu Martián estamos en el cumpleaños de tu vieja que es muy importante ¿No vamos a pensar? Lo dijiste que sí ¿No tú dijiste que sí? Se la va a ser el cumpleaños Se la va a ser el cumpleaños Lo dijiste en inglés I love you forever, my daddy Mi madre, yo aguanté eso por ti Porque tu me empujaste con dolor Y después me criaste siendo madre y padre para mí Y después de eso, en mi adolescencia cogí Madre Camilo, ella me apoyó siempre ¿Tú crees que me le dices a tu madre y a tu madre para mí? Eh, voy a contar el último macanazo Yes Es mi madre, mi loco Si, pero no, ya te lo cuentas con la mierda, siéntate Siéntate Y después siendo viejo me soportó Tú amas mucho a tu madre Yo la adoro Mi madre es el tronco de la familia ¿Tú la amas, sí o no? Es el tronco de la familia Cuando tú vas sin el tronco de la familia Tú lo quieres, sí o no? Eh, hijo mío Pero si tú lo quieres Eh, hijo mío Tú te doyó un riñón por ahí Para que se muera Está loco Pues el diablo Pues el diablo Miren ¿Y cómo? Puede ser quien sea Y yo me voy a morir yo para saber Ahora, permiso Él demuestra lo contrario Porque para mucha gente piensa que él es loco, qué malo Pero, ni él es lo que trata para yo Es decir, hermano mío Tiene un lindo corazón Porque es que él No es hambriente Él conoce la gente Porque no lo conoce Fuera de su mundo Y, llevando en serio con él Él se ha encontrado muchos problemas Con amigos míos Que yo, háganme bien Yo lo primero que me mando un poco de machete Porque, todo, el que se cataloga amigo mío Es proteger y cuidar a mi hermano Porque si tú te cataloga a mi amigo No puede hacerle daño a mi hermano Porque inmediatamente tú le damos algo a mi hermano Debes saber que Mi levo empujó con dolor también Y cuando él pasaba hambre con un niño Lo pasaba yo Cuando le daban una pela a él Cuando le daban una pela a él Se le daban a él No, yo también sé ¡Ello! ¡Ello! ¡Ello no! ¡Yo no lo voy! Eso es... Ese hermano alguna vez actúa por... No, yo no lo que me llevo Por impulso Por impulso Pero... A la hora Mira, ahora mismo Llevo cualquier cosa Y a mí... Lo haces intensarlo Porque ese es un hijo Mira, tú sabes algo Que yo ahora me siento destrozado Mira ¿Por qué? Porque yo le he dado todo Porque yo me puedo morir Y tú sabes que en verdad le dio el corazón Es que tú le has dado mucha cabeza Y me he dado un niño 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 Es la verdad que tú no me quieres No, en verdad tú sabes que te aman Y mira Dile que te tengo una galleta Y... Lo que eres si... Tú me amas de verdad Dios nada más Más que la vida mía Y tú me amas de verdad Dios nada más Y tú me amas de verdad Tú sabes yo... Mira, mira Mira, me voy a hacer una cámara Bueno, ustedes me aman de verdad Yo te amo Con oscuras ¿Ustedes me aman? Sí o no Sí, yo te amo Ay Dame si tú quieres Porque en verdad yo te amo Y tú eres mi sobrino Con una vaina rosada Con una vaina rosada la mano Esto rosado En mi vida no significa nada Porque simplemente A mí no me gusta con los rosados Pero el sobrino mío El sobrino mío tiene rato Quítate Quítate Que están con los rosados Para que yo le ponga la mano Pero... No sé más osquita No me gustan las chechas Con los golpes El pejo de los pies grada Pero tú te quieres Tú el pejo de Sí Ahí Yo soy su sobrita Yo soy su sobrita Yo soy su sobrita Tú estás diciendo que yo Yo soy su sobrita Yo soy su sobrita Pero dime Si yo soy su sobrita Yo soy su sobrita No, no Así no vale ¡No lo jodas! Tú le estás diciendo que me irá O sea mentira ¿Dónde vas? Siéntate Siéntate Ya, ya, ya No me voy a mucho clamando Ya que yo estoy tranochado Yo amanecimo Y no pasó una cosa Díselo hermano mío Yo estoy tranochado Por Dios Ve dame ¿Qué quieres que coja? No, voy a hacer un bacal Entrado cuando te vayas Quítate Siéntate Díselo hermano mío Yo estoy tranochado Yo no voy a mío Pero todo se lo pasó Porque él había querido Él lo quería Porque yo quise Y te lo cambié Yo me quiero Vamos allá Vamos allá 3, 2, 1 Tiempo Díselo hermano mío Yo estoy amanecido Yo no he dormido Pero eso Esa vida Yo también lo he vivido ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a quién trae! ¡A cual hablo o más de cualquiera! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡No voy a preguntar ya! ¡Ven! ¡De la tira! ¡Aquí está él aquí! ¡Ven! ¡De la tira! ¡No puedo dar confianza conmigo! ¡Ven! 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 ¡No puedo dar confianza! ¡Aquí está! ¡Se lo ha dicho a ustedes! ¡Que no le den nada! ¡La confianza conmigo! ¡Que pueda cortar! ¡Oye! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos a organizar! ¡Señores! ¡Vamos a la chaquetica! ¡Vamos a la chaquetica! ¡Vamos a la chaquetica! ¡Cueco coño! ¡Vuelto y se pega! ¡Siéntate! ¡Hable de él! ¡Hable de él! ¡Entonces tú lo dámamos a la pregunta! ¡ ¡Pero coño! ¡Dice el tío Henry! ¡Pero coño ya! ¡Entonces! ¡Oye ya 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 ya! ¡Pero coño ya! ¡Pero coño ya! ¡Pero coño ya! ¡Yo lo voy a decir! ¡Ya ya! así se llama y y y y y y y ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no! ¡Me vas a mí, me vas a mí! ¡Me vas a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tú ves que tú te pasas? ¡No! ¡Que se vayas! ¡Vete! ¡Que me travesas ahí! Mira, si vas a... ¡Fuera, me entiendes! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Siéntate! ¡Ya, mi madre! ¡Ya, mi madre! ¡No, mierda, coño! ¡Estáte quieto! ¡Pero, hermano mío! ¡Ay, si es verdad que estás loco! ¡Séntate! ¡You crazy! ¿Yú qué? ¡You crazy! ¡¿Yú qué? ¡¿Quién de hoy crees?! ¡Ven y coja que el hermano mío te va a sacar a la rojita! ¿Ya? ¡Déjalo, que el coja de confianza! ¡Y después vamos a llamar a uno de los 11 para que venga a buscar... ¡Tú le quedas ahí! ¡A la rojita! ¡Tú le quedas ahí! ¡Venga! ¡Si no le tiras a la roja! ¡Te lo juro que lo jugaba a Matai! ¡Siéntate! ¡Pero, siéntate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, que lo crees! ¡Déjate quieto! 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 ¡No come cuento! ¡Come queso! ¡Y él va a comerse un tallazo! ¡Ábrele el caco! ¡Recordándole también que este contenido viene gracias a Andy RS Comunicaciones allá en Punta Cana! ¡Sí! ¡Frente a Gran Plaza Fusa! ¡Un gusto! ¡No zuha! ¡Andy! ¡Adi, este hoy es de comunicaciones! ¡Andy, a ver! ¡Andy! ¡Andy, Luis! ¡Andy, de RS Comunicaciones allí en mi casa! ¡Andy! ¡Andy! ¡Andy, pera! ¡Andy! 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 ¡R.S Comunicaciones! ¡Andy! ¡Comunicaciones! ¡Andy R.S! Comunicaciones. ¡Comunicaciones! ¡Ditú, Andy! ¡No, no! ¡Yo! El loco, el loco, el loco de nosotros. ¡Gradamé! ¡Gradamé vendí el teléfono! Mira, de verdad. Tú eres loco mío, Milon. ¡Gradamé! Espérate, espérate. Te vamos raro en serio. Ya, espérate. ¿Puedes que me da los teléfonos? ¡Sin cartica! ¡Gradamé vendí los teléfonos! ¡Me entiendo! ¡Eso! ¿Y cómo voy con él? ¡Para dólar! ¡Y lo vendí! Lo vendí por los 1500 pesos. ¿Pero por qué lo vendiste? ¿Por qué un boludo que te pongo un peso? Porque ahorita quiere ir a buscar otro teléfono. ¡Uno! ¿Él cree que a mí si te no oyen un relajo? ¡Oye! Es que no soy relajo. ¡Allá! No, pero tú no podías venderlo. ¡Allá, mírenle! ¡Uno! ¿Por qué tú lo vendiste? ¡Ferito! ¡Uno! ¿Pero por qué tú no lo vendiste? Sí, esta foto. No, 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 no. ¡Uno! ¡Te lo metió Bruno! ¡Di uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Como ni ninguno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Te lo parto! ¡Pinco! ¡Pinco! ¡Seis! ¡Vamos a hacer! ¡Siete! ¡El machete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ya me duele! ¡Ya acabé! ¡Diez! ¡Oonce! 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 ¡Se acabó! ¡Pinco! ¡No me duele! ¡No, porque no me duele! ¡No me duele! No me duele! ¡Pero va! ¡Ahí vas me duele! ¡Ven que lo vende el teléfono! ¡Lo vendí! ¡Explícale a mi si no hay porqué! ¡Lo vendí! ¿Para que chinguela no dé mucho tarde ya lo vendí? ¡Lo vendí! ¡Lo vendí! ¡Siéntate! ¡No! Entonces yo le digo, yo tengo el 14, a ti, a ti no, va a pagar un momento, mi loco. Oye, perdí, voy a parar en serio, me llamó y me dijo, mándame la cédula, que van a salir los papeles, de moto, de nombre tuyo, y mañana sábado, vamos a mandar dinero para sacar el moto, y, Boro, es un hombre de palabra. No, Bui, te acompaño de la vieja también. Y mañana, compañero, mi madre, Boro, mandale ese garito a la vieja, que cumpla de mañana. 16 de noviembre. Boro, cago el pre, Boro, cago el pre, 3 cajas por 200 dólares, y, 2 cajas por 140 dólares, Boro, cago el pre, la vuelta. Es que no, Boro, el contrario, Boro, 3 cajas, ¿qué es lo que? Tienes 4 unidos milicianos aquí en Maduro. Y, estamos activos, positivos. No, 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 no te queremos. Y, Memo, comenzar Tati, comenzar Tati y la vuelta. Comenzar Tati, este es otro, Blambonde, Memo. Me moló. El dice, oye, el dice, otro, Blambonde, Memo, pero él no entiende que Memo es un bregador, pero, mente yo necesito, el tipo no pone caretica. Comenzar Tati. Comenzar Tati, es la vuelta. Comenzar Tati, es la vuelta. No, 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 no. Porque era mío. Esa es la palabra que tenía que venderlo. Es mío, yo conmigo, todo lo cualquiera. Esa es la palabra que contentó el hermano me dio. Y que a la tierra le venden, eso le dio. Y ser responsable. ¿Por qué lo vendiste? Porque trae la mierda. Siéntate, ven ya. Por favor, jélame, ven. ¡Jélame! Este proyecto me dio. Sí, pero tú sabes que ahí está prendido. Sí, está borracho. No se puede salir. Mira, si paro para ahí, tu algodón se puso un palo y se sacaron y lo que fue para abajo. Sí. Hay que levantar la de los cinturones de la ONU. Lo que hay que hacer más raro y darle una pedra y la pago, eh. ¡Jálame! ¡Jálame! Para no matarle. ¿Hablo, papi? Suelta el tema de papi. Yo no soy tu papi, yo soy tu tío. Yo estoy libre de lo mío. Y mañana... ¡Jálame! 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 Pero yo paramos y peleamos. ¿He peleado con qué voy a decir? ¡Claro! ¡Pues anda! Se fue, se va, se va, se fue. ¡Jálame! Se va, se va, se va, se va. ¡Vos, señor la vieja mía! ¡Ya! Ya, 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 ya. Nos vamos mañana para Barrabá. Ya, se hace bien. Oye, oye, vida. Tú me llevo el número 1 y tú dirás. Dime, ahorita. Por eso es que tengamos problemas. ¿Eh? No te la están usando, ven. ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Qué es lo que está bueno? ¿Usted está loco, eh? Venga, a usted no le importa. No. Usted duraba más para la capital, mamá. ¿Qué es lo que está? Ya va el diablo. ¿Qué borracho que está ahí? Nadie lo controla, oye. ¿Cómo está? Ya, mi sobrino. ¡Venga, le hablé! ¿Qué es lo qué? ¡Ya te siento ya! ¡Tv3! Tú eres de los míos, tv3. Estoy entregado de tv3. ¡Ya! Entre para esto. Cállese su boca. ¿Qué hago, para no me conformes? Ya, lo hago para eso. y calles en su boca entre siéntese y si hablamos de cosas de ti perdón a mi papá yo quiero que tú tengas valor de ser responsable y si vamos a hacer el dap adn a ver si somos padre e hijo así no hay engaño en caretica minguito madre te amo y hasta mis hermanas los martes lópez ya y saben dice los martes lópez te amo manita yo soy pájaro suelte el tema ese suelte el tema del pejaro de marita rara entonces quieto el hermano mío él dice en pedito que va a ser más que un peo tú le vas a ir a él porque eso es mucho no tú sabes que no puede decir que no tú sabes que no pueden decir que no tú lo sabes yo soy más sí estáte quieto mi sobrino pero yo estoy tranquilo te llamo allá que yo no voy a enseñar ya yo me quiero ir que el proyecto que estamos casi la sucurencia de los tíos será el con broche de oro porque el cuerpo está entropiado y tengamos más diligencia que hacer que dios bendiga a todos nuestros brothers a todos nuestros a de fernando te queremos sigue hablando allá usa la ruptura de oro ahora me sigue hablando ahora me sigue hablando ahí usa la ruptura para piquet ¡bueno manita! ¡Usted ríe! ¡Usted ríe! ¡Usted se la acaba de beber! ¡Usted solo! ¡Vamos ya! ¡Ya no te va, ya 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 que ¡Vamos ya! que te vaya que te diga ya 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 se ruptura para poner un burbe ¡Esto ha sido todo! ¡Esto ha sido todo! ¡Esto ha sido todo!